En el día de la fecha se ha presentado en la Haya, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos de Norteamérica por la actividad de su poder judicial y realmente las cuestiones que hoy se están suscitando con las expresiones y resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país, inclusive poniendo en el limbo jurídico, porque hoy esos 539 millones de pesos que ya no pertenecen a la Argentina, que son de los tenedores, están en un verdadero limbo jurídico, dijo retener, no existe la figura jurídica de retener, o se embarga como se embargaron la fragata Libertad o se distribuyen los fondos como dice su sentencia, porque si su sentencia está en acorde a derecho y está tan seguro de que esos fondos deben distribuirse así, por qué no lo hace él y por qué impide que el fiduciario, que es el Banco de Nueva York, cumpla con su función. Hay como un aire de urbi et orbi en las resoluciones que toma el juez este municipal que realmente creo que ya no tienen ni pies ni cabeza. En el día de hoy queremos anunciar la renovación para los colectivos de corta distancia a través de un programa de financiamiento para la ampliación de la renovación de micros de corta distancia. Esta medida va a alcanzar a 16 millones de argentinos que todos los días viajan en el bondi y que necesitan que esos micros, que esos colectivos sean buenos, seguros y modernos. Vamos a llegar a producir entre agosto, este mes del 2014 y agosto del año que viene, 3.300 unidades, lo que nos va prácticamente a acercar nuevamente al récord histórico precisamente del año 2011. Esto obviamente tiene una gran inversión por parte del Estado de más de 2.000 millones de pesos solamente en el plan de leasing y de préstamos y más de 170 millones en materia de bonificación de tasa del 4%. Hoy también lanzamos el plan ProEmplear, que tiene por objeto proteger los puestos de trabajo, promover la creación de empleo registrado, facilitar la inserción laboral. Hemos decidido llevar los REPROS de 1.500 a 2.000 pesos y además extenderlos a un año de duración de manera tal de incentivar a los jóvenes a estudiar y capacitarse y a los empresarios a insertar laboralmente a jóvenes capacitados. El conjunto de estas acciones abarca aproximadamente a 815.000 trabajadores, 374.500 empresas. Hasta ahora, contra todos los pronósticos, en realidad el CEDIN negoció 854 millones de dólares a través de 31 establecimientos bancarios. Hoy el Banco Central, en reunión de directorio, determinó que a partir de la fecha de las entidades financieras pueden cobrar hasta el 1,5% del equivalente en pesos del CEDIN por esos servicios divididos en tramos. Hasta el 1% es por el servicio de suscripción y emisión por cuenta y orden del Banco Central. De hasta el 0,3% por el servicio de verificación de la aplicación del instrumento a los destinos previstos, esto es, a la adquisición de inmuebles, porque esto está destinado a dinamizar todo el mercado inmobiliario. Y de hasta el 0,2% por el servicio de pago. Hay que invertir y seguir apostando al país. No solamente a los usuarios y consumidores, a los argentinos, sino también a los empresarios. Sobre todo que piensen un poco en todo lo bien que les fue en esta década, más allá de las críticas, diferencias que pueda haber y que es bueno que siempre las haya. El Estado ha sido el gran actor en el tema de sostener la demanda agregada. Esto que merece la crítica de los liberales, el Estado gasta, querido, y si no la ponen los empresarios, ¿quién querés que la ponga si no la pone el Estado? Esto es lo que yo digo. A ver, ¿de dónde quieren que la hagamos? ¿Cómo sostenemos esto? El consumo se mira objetivamente a través de la recaudación. Acá no hay mentiras. Y la recaudación subió un 33,4% en julio, 107.090 millones de pesos. Yo quiero terminar hoy con lo que nos pasó a los argentinos. Que fue antes de ayer, cuando nos enteramos que Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, había recuperado a Guido. Sinceramente, sinceramente, siento que nos pasó a todos, que es conmovedor. El mensaje más importante que deja Guido y que deja Estela es que vale la pena luchar. Y el amor vence al odio, absolutamente. Ese es el gran mensaje que deja todo esto.